Señor Hernán, durante esta temporada de vacaciones pueden tener bastante tiempo libre, como por ejemplo para arreglarse las uñas. Y no es necesario que vayan a una peluquería, hacerse la manicura, sino que con estos sencillos, paso a paso, ustedes lo pueden hacer. Hola, buenos días televidentes de Mañanas con Uno. Mi nombre es Laura Cortés, soy educadora máster en innovación y tendencias de Masglo. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un maquillaje de uñas para esta temporada de vacaciones. Entonces, cuando ya estén arregladas, después de haber desengrasado la uña, vamos a proceder a aplicar la base y en los tonos con los cuales vamos a hacer el degrade. La base, en este caso, voy a utilizar una base de uñas delgadas, que es especial para las uñas que se parten en el lateral. Esta contiene queratina y lo que hace es darle mayor fuerza y firmeza a la uña. La aplicamos con el pincel diagonal, pincelando más de tres veces y procedemos a dejarlo secar durante un minuto. Es muy importante dejar secar el esmalte durante un minuto para que tenga una mejor adherencia. Luego de dejar secar la base durante un minuto, vamos a aplicar el tono de tiza que nos sirve como base, el cual va a ayudar a acentuar la tonalidad cuando realicemos el degrade de las uñas. Vamos a iniciar el efecto degrade. Para ello necesitamos una parte lisa para empezar a aplicar el esmalte. Utilizamos el tono de esmalte que quieran, desean combinar. Lo aplicamos en la parte lisa, puede ser dos colores, tres colores, cuatro, ya depende de la cantidad que ustedes deseen. En este caso vamos a aplicar dos, tenemos una espuma que tenga bastante poro, hacemos presión y luego lo llevamos a nuestra base y empezamos a hacer pequeños toques para generar el degrade de color. Siempre se nos van a ensuciar los contornos, para ello vamos a utilizar un palo en naranjo con una mota de algodón. Hacemos bien delgadita la mota, lo colocamos sobre el palo en naranjo y vamos a envolver, a girar, envolver, a girar y a envolver para poder limpiar de esta forma. Hacemos una buena presión para que no se vaya a zafar el algodón. Luego tomamos removedor de esmalte, una buena cantidad de removedor y comenzamos a limpiar el contorno suavemente. Limpiamos todo el lateral con mucho cuidado de no ir a retirar el maquillaje de las uñas. Vamos a hacer un barrido con el pincel mágico, tomamos uno y dos, recuerden que no quede burbuja para que nos quede muy bien la línea. Vamos a llevarla de un lado hasta el otro lado, hacemos una buena presión o podemos deslizar nuestro pincel. Listo, ya realizamos todas las líneas horizontales con el pincel mágico. Para finalizar, vamos a aplicar el brillo. Recuerden que el brillo es muy importante para sellar el esmalte, darle vida, un mayor realce y durabilidad al mismo. Aplicamos el brillo en toda la lámina de la uña. En el borde de estar siempre sellen el brillo para que el esmalte no se levante con facilidad. Bueno, espero que les haya gustado este diseño. Recuerden que vienen fuertes los tonos ácidos y tonos pasteles, los cuales pueden combinar en cualquier tipo de diseño o ocasión.